¡Buenas noticias! Hola, que tengo aquí montada ya con todos mis nuevos colegas que están aquí flipando con el Big Monkey que ha llegado a la línea del Ecuador. Bien, desde aquí empezamos el viaje desde Pontianac en el oeste de Borneo hacia la región oriental. Es la segunda isla más grande del planeta y me espera un largo viaje, pero es el objetivo para intentar llegar a Filipinas. Me dan un certificado de que Miquel Silvestre, Silver Raider, ha cruzado la línea del Ecuador. Ya no sé cuántas veces la ha cruzado, pero aquí me lo están dando. Lo que espero es que no me quieran cobrar nada por esto. Muy bien, muy bien. Gracias. Ya hago en la leche. Aquí me quieren tomar fotos todos. ¡Vamos! ¡Vamos, mi amigo! ¿Qué tal? ¡Dale hola! ¡Hola! En la línea del Ecuador, de nuevo, el sticker de un billón de piedras. ¡Señores, me cago en la leche! ¡Vamos a escuchar el Ecuador de nuevo! Me has prometido que les voy a poner la foto en el Facebook. Voy a poner la foto en el Facebook. ¿Está bien? ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que te cansas y temes acabar desquiciada esta noche. En el taller de repuestos tienen fusiles. Esto mola. Va a proteger el aceite de los malos. Se ha disparado el testigo del aceite. Una cosa un poco rara, porque la moto le hicieron la revisión hace bastante bien poco. Unos 3.500 kilómetros. Así que nada, que compro Castrol. No es el mismo que estoy usando, pero bueno, creo que me va a servir. Y ahora estos menas tan simpáticos les voy a poner la pegatina del billón de piedras en su taller. Me cago en la leche. Por haberme vendido el aceite. ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Look at that! ¡Very good! Curiosamente, en toda esta zona de Borneo, hay cantidad de iglesias católicas. Me he querido detener en esta, porque está dedicada a uno de mis santos favoritos, San Pablo. San Pablo era un persecutor romano, es decir, perseguía cristianos. Pero el camino de Damasco se cayó del caballo. Dios lo tiró del caballo y vio la luz. Lo curioso no es la conversión de San Pablo, que en cierta forma me recuerda un poco a la mía. Lo mejor que tiene San Pablo es que era escritor de viajes. A partir de su conversión viajó y escribió un montón de cartas. Cartas donde contaba a la gente que conocía y lo que veía. Y en ese sentido siempre me he sentido un poco identificado con él. No en la santidad, por supuesto. Jajajaja Jajajaja ¡Jajaja! Jajajaja Jajaja fin tiene aire acondicionado y un baño bastante potable su ducha ahí en fin luego esencial lo normal en estos casos y parecen las casas colgadas de cuenca pero no son las casas colgadas de borneo tomo aquí el desayuno con mis nuevos amigos very good very good les encanta bueno pues el míster ser un poco menos necio al opinar próximo paso ser más listo y no joderlo todo ya sé que te cansas y temes acabar desgraciada esta noche con comer recuérdate de nadie en el barajo esta noche vas a ver irme a dormir te buscaré mi nueva visión y cuando suene baby love confesaré el tronito tan solo quiero estar contigo esta noche very good my friend very good very good thank you me invitan a agua de puta madre thank you de los monques y si aguantas al final son el afecto a mi James on the shoulders las canciones que te hacen olvidar mis errores hoy no quiero irme a dormir te espero a que de nueva visión ya se ha puesto a llover otra vez empieza a estar un poco hasta los huevos de así joder es que llueve todos los días ya sé que es lo que hay pero joder me vais a permitir que por una vez me queje me queje en voz alta estoy hasta los cojones de la lluvia asiática todos los días hombre y no es son cuatro gotas es que te calas hasta arriba cago en diez cago en diez hombre bueno ya me siento un poco mejor me he desahogado de la lluvia asiática todos los días la primera parte de la lluvia asiática es una gran cantidad de No te detienes nunca por nada Y siempre estás y jamás me comprenderás Y era tan feliz en el mundo Con mis estúpidos cómics, mis discos Y tú haces que yo Estoy en Brunei y Brunei es un coñazo de país Es una autopista y es más caro Y se supone que aquí vive el hombre más rico del planeta Yo no me lo creo Yo creo que este tipo es más rico que el sultán de Brunei Yo desde luego me siento más rico que el sultán de Brunei Porque la cuestión no es lo que tienes, sino lo que necesitas Y cuanto menos necesitas, más rico eres Así que que le den al sultán y a todo sultán He conseguido la pegatina pero he conseguido la bandera de Brunei Estas chicas están amables Y ahora me van a invitar a comer sushi Conjonudo Ah, this is sushi Very good, very good Nice, thank you, thank you That's very good ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Hello, hello! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Gracias!